Y para cosas lo que tenemos hoy aquí en Estrella del Amanecer, porque hoy me acompaña una joven, una joven cantautora. Ella tiene un nombre muy peculiar, un nombre que está muy relacionado con el cielo quizás. Celia Jiménez Ruiz. Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, cantautora con tan solo 18 años, pero yo no me creo nada, nada que tú hayas empezado a cantar desde los 18 años. No, no, no. De eso tuve un proceso antes. Un proceso antes, pero yo tengo que decirle a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales que a esta belleza de cielo que tengo al lado, la descubrí hace muy poquito tiempo en el Festival de la Paz, que hubo en la playa Las Canteras. Se subió en el escenario y a mí y a otras personas nos dejaste petrificados. No, no, no. Lo siguiente con ese Ave María, con esa voz que tú tienes. Pues muchísimas gracias. ¿Qué estilo musical? Me gustaría que Lucha Lunia ahora pusiera un poquitín de fondo alguna de tus canciones para que la gente entienda por qué es tanta mi emoción, mi asombro, ¿no? Porque es que es tan joven y esa voz es de una persona más adulta. Cuéntame. Pues la verdad es que es uno de los estilos musicales que más amo. Es la ópera. Me encanta, pero también canto diversas canciones. Canto mexicana, canto canciones de cumbias, canto de todo. Así que me encanta, amo la música. Pero lo más que me define, podría decirse, es la ópera. La ópera. Es curioso porque me estás haciendo recordar a Cristina Ramos, la cantante, que ella mezcla el pop con el rock. Entonces, ¿tú podrías mezclar la ópera con Las Rancheras? Bueno, yo he mezclado ya canciones normales de una balada y le he metido ópera también. ¿Y por qué lo has hecho? Porque me encanta, además, desde que tenía 13, 14 años, siempre he intentado cambiar las canciones, no sé, como hacerlas en un tono distinto y poner mi voz normal y cambiar la ópera. Y hasta que no conseguí hacerlo como realmente me gustaba, pues no lo mostré en público. ¿Te consideras alguien autoexigente con ese tema, con el tema de la música? En el tema de que me machaco mucho en decir, Celia, tienes que hacer esto porque te viene mejor, porque no puedes hacer esto de esta manera, porque de esta manera, eso sí, me vuelvo mucho la cabeza. Estoy todo el rato pensando en si lo hice bien o si lo hice mal. Y eso es un problema también porque cuando estoy en un escenario, muchas veces estoy viviendo lo que estoy haciendo, pero después cuando termino y me miro los vídeos es como, ay Dios mío, no me gusta porque me siento como que en cualquier cosa lo hice mal. Hombre, recuerda, no sé si has seguido Operación Triunfo cuando los concursantes luego después de realizar sus actuaciones en la gala, tenían que hacer el visionado de cómo lo han hecho. Muchos de ellos lloraban tras verse, pero eso no implica que seas un mal artista, todo lo contrario. No, sí, sí, sí. Además, yo digo que si te ves, además te ayudas a ti mismo a saber qué es lo que hiciste mal para no volverlo a hacer. Pero, no sé, me siento como que, como que me miro y digo, Dios mío, esta soy yo, no sé lo que estoy haciendo. Esta eres tú porque justamente en el mes de mayo fuiste la ganadora, nada más y nada menos que del vigésimo festival de la canción de San José Obrero, en la categoría adulta. Sí. Ole tú. Y con una canción de Il Divo. Sí, con Regresa a mí, que la cambié a ópera. Sí. Cambiaste, o sea, de verdad. No me lo puedo creer. Sí. No me lo puedo creer. ¿Cómo fue esa actuación allí? ¿Qué sentiste tú del público? Pues el público, la verdad, es que se portó súper bien conmigo, todo el mundo apoyándome. ¿Y quién te animó para presentarte? ¿Cómo fue eso? Mis padres, sobre todo mis padres. Esa madre que la veo por aquí, Celia. Celia la mayor y Celia la pequeña. Sí. La chica. La chica porque es muy grande. O sea, ¿tus padres te empujaron a...? Sí, sí, sobre todo mi padre. Venga, Celia, también te das a conocer un poco más. Venga, inténtalo, inténtalo. Hasta que por fin me convenció. ¿Te consideras alguien diferente? Diferente. ¿Pecular? Yo creo que soy igual que todos. Eres igual que todos. Eso se llama humildad. Humildad y la tienes y se siente. Oye, Celia, me encantaría que nuestros oyentes te escucharan porque nos están escuchando hablar, pero yo creo que ya dicen, es que yo quiero escuchar esa voz. Yo quisiera encontrar ese amor verdadero, que con una mirada tú me digas te quiero, que me hago olvidar, que no hay nadie más. Yo quisiera sentir, yo quisiera sentir, yo quisiera reír, yo quisiera olvidar, yo quisiera seguir, adelante el camino, encontrar ese amor que me lleve al olvido. Yo quisiera encontrar el amor de verdad, que me guíe al camino, que me guíe al camino, hacia la libertad. Yo quisiera saber, yo quisiera empezar, que me guíe al camino y me enseñe a volar. Yo quisiera saber, yo quisiera saber, yo quisiera empezar, un amor que me lleve hacia la libertad. Yo quisiera saber, Celia, qué pedazo de voz que tienes. Y encima como un pedazo de escaso, nada más y nada menos, que me gusta mucho este apartado que pone, en busca de mi sueño. ¿Te consideras ahora mismo, Celia, una chica afortunada? ¿Te consideras ahora mismo que estás dentro de tu sueño? Sí, sí, aunque no haya conseguido a lo mejor lo que ha conseguido Pablo Alborá o cualquier persona de la grande. Yo sé que en este momento, soy muy afortunada por tener los seguidores que tengo en Facebook, la gente que me acompaña a cada actuación que voy. Y la verdad es que me siento como si fuera como Pablo Alborá o cualquier persona, porque me siento que estoy realizando mi sueño. Estás estudiando ahora mismo también, imagino compaginando la música con tus estudios. Sí. ¿Te va bien los estudios? Sí, gracias a Dios, bien. Importantísimo, bueno, estamos ya en pleno periodo escolar, por así decirlo. Sí. Y es importantísimo que también no dejes esa parte que te va a hacer crecer, ya que ya eres grande, pero encima también eso cualifica mucho y hace sentir de la mejor manera posible. Celia, nada más y nada menos que la tenemos aquí sentadita. Si tuvieras que dedicarle a alguien una canción, ¿qué canción sería? ¿Y a quién? Bueno, porque sé que en los conciertos a veces llega un momento en el que te dan ganas de dedicarle una canción a alguien. Pues la verdad es que a mi madre, a mi madre y una canción compuesta por mí, o sea que fue la que yo compuse cuando era muy chica. Ahí cuando mencionas a tu madre, ¿hay un brillo en tu mirada? ¿Qué significa para ti tu madre, Celia? ¿Qué significa? Pues para mí lo es todo, es la que me acompaña en los días grises, es la que me acompaña en los días felices, que es la que siempre va a estar ahí apoyándome y cuidándome, siempre. Entonces, no sé cómo agradecerle todo el apoyo que me da, todo el cariño que me da, porque es inmenso. ¿Cuál ha sido el momento en el que recuerdes a tu madre que te haya venido y decir, hija, pero espabila, no llores, o sea, no merece la pena? ¿Recuerdas de algún momento así? Sí, una vez cuando fui a actuar, me sentía, o sea, cuando yo actué, yo sabía que lo había hecho mal, porque no me gustaba nada lo que hice, pero más bien porque estaba súper insegura, y era, te estoy hablando de cuando era muy muy chica, y no me gustaba nada lo que hice, entonces salí del escenario y yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y mi madre me decía, mi amor, vamos a ver, esto es para que lo pases bien, si tú ahora mismo estás mal, yo lo paso mal, tienes que divertirte, tienes que ser feliz, tienes que, si estás cantando, tienes que hacer, es lo que a ti te gusta, si estás cantando, vívelo, olvídate. Y esas palabras están acompañadas hasta ahora incluso. Sí, 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 siempre lo recuerdo, y además si estoy triste, ella es la que me dice, oye, levanta, levanta la cabeza y di, aquí estoy yo, yo no soy ni más que nadie, ni menos que nadie. Ni más que nadie, ni menos que nadie, me gusta mucho, me gusta. Oye, Celia, tienes una hija que enhorabuena y chapo, de verdad que eres increíble. Y por si no lo saben nuestros oyentes, tengo que decir que Celia ha estado en diferentes medios de comunicación, en televisión, en Telecinco, que me ha contado, cuéntame esa experiencia de cuando eras mucho más joven, más chiquitita. Y a veces fue una experiencia inolvidable, porque la verdad es que era chica, pero todavía lo recuerdo, y fue súper divertida, además. En ese escenario estaba mi madre, porque ella cantó conmigo. ¡Que tu madre es cantante! No me lo puedo creer, me está diciendo que no, ¿cómo que no? En el próximo programa cantas conmigo, uy, con ella. ¡Tu madre es cantante! A ver, le encanta cantar, y entonces una de las bases era que si mi madre me podía acompañar a cantar conmigo en el escenario, y mi madre como no quería, pero como yo le dije a mamá, por favor, que es mi sueño, por favor, ven. Y se atrevía a subirse en el escenario, estaba súper, súper nerviosa. Lo hizo por ti, tu madre se subió a un escenario... Por mí, por mí, por mí. Por eso, por mí. O sea, pelote punta. Ella estaba súper nerviosa, y yo en cambio, que soy de, sí, ponerme nerviosa, pero tampoco tanto, pero en ese momento, o sea, yo sabía que me estaban grabando, sabía que era Telecinco, sabía que era una persona que era importante lo que estaba viviendo, y en cambio, yo estaba como si estuviera en mi casa, como si estuviera ensayando un día normal y corriente, o sea, no tenía nada de nervios porque sabía que me estaba acompañando mi madre. Entonces, era una situación bastante... Fue graciosa porque estar con mi madre al lado, mi madre súper nerviosa, y en vez de ella tranquilizarme a mí, era yo la que le tranquilizaba a mi madre, y le decía, mamá, relájate, tranquila, no pasa nada, no te pongas nerviosa. Y mi madre era la que, o sea, cambió el rol. En vez de ella decirme, relájate, estate tranquila, era yo la que le decía, mamá, no te preocupes, esto es para divertirnos. ¿Y qué te decía ella? Me dice, sí, mi amor, lo sé, pero es que estoy nerviosa. Ella ya no... ¿Y cómo salió después de...? Ya salió relajada, ya cuando se lo quitó de encima, dije, mira, lo hice por ti y listo. ¿Y ha vuelto a cantar después de eso tu madre contigo en público? No. No me lo puedo creer, Celia. No me lo puedo creer. Tranquila, no te preocupes que te va a llegar tu momento. No te preocupes, Celia, Celia. Y cantamos muy bien, ¿eh? Cantamos muy bien. ¿El estilo de tu madre qué estilo es? ¿Como el tuyo? No, a mi madre le gusta más la ranchera, la que más le gusta son las mexicanas. Las mexicanas, las mexicanas. Me encantan las mexicanas. Me encantan, me encantan las mexicanas, me encantan las telenovelas también. Que de hecho, fuera de micro, te he dicho que tienes un rollo así, no sé, de telenovela, las facciones, la cara. Tienes algo, tienes algo muy bonito. Y me gustaría que te fueras ya pensando alguna cancioncita para que me cantaras en directo. Tú vete pensándola. Vale. En que en dos minutitos te voy a hacer que nos cantes en directo, en directo. Y quiero también decirle a nuestros oyentes que vas a actuar nada más y nada menos que en el Winter Pride más palomas el día 8 de noviembre. 8 de noviembre tenemos a este cielo, a este cielo que se llama Celia. ¿Cómo te llegó a ti la oportunidad de cantar allí? ¿Es la primera vez que lo haces allí? Cuéntame. No, la verdad es que el año pasado tuve la suerte de ser la ganadora de Winter Pride más palomas. Ajá. Del festival. Y nada, la organización me llamó este año para decirme cómo fuiste la ganadora, queremos que vengas este día, junto con Cristina Ramos que también canta ese día. Y junto con más artistas súper importantes y la verdad es que yo feliz, súper contenta, la verdad es que todavía no me lo creo, estoy en una nube. ¿Alguna vez has coincidido con Cristina Ramos? No, no, nunca por eso. Pues mira, justamente, mira, hoy yo no lo sabía que ibas a coincidir con ella, pero la verdad es que yo creo que te puedo dar unos consejos tremendos porque sois muy parecidas. Muy parecidas en cada una en vuestro ámbito, pero tenéis un muy buen rollo. ¿Qué nos vas a cantar ahora? Pues ahora tenía pensado cantar La Llorona, se llama. Y nada, espero que guste. Cuando tú quieras. Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más triste su pena. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Muerta de frío me acabo de quedar yo, Celia, sinceramente te lo estoy diciendo. ¿Helada? 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 Dime, este discazo que tengo aquí, ¿cómo lo podemos conseguir? Cuéntame. Porque yo quiero que la gente se entere. Puede contactar conmigo a través de Facebook. ¿Cómo es tu Facebook, para que la gente lo tenga muy claro? Se llama Celia Jiménez Ruiz. Celia Jiménez Ruiz, está por aquí. Y nada, también canto algunos domingos en el sur, en Playa La Inglesa, al final de los aparcamientos, en un sitio que se llama Café Mozart, pues allí canto y también ahí pueden conseguir mis discos, que los vendo por ahí. A la hora de tú componer, y ya para ir finalizando la entrevista, aunque yo no te quiero soltar, la verdad, pero como vas a repetir. Sí, mejor. A la hora de componer, yo sé que los artistas componen cuando están, depende del momento. ¿Cuál es el momento de Celia para componer? Pues el mejor momento para mí es cuando estoy sin hacer nada, con una tranquilidad, y viene a lo mejor mi madre o mis padres y me cuentan alguna historia de ellos. de, pues mira, lo que me ha pasado a mí, esto, lo otro. Cuando compuse Hombres Mirones, fue porque mi madre estaba hablando con una amiga, y le estaba diciendo, no, porque es que están todo el día mirando para aquí, mirando para allá, y esto y lo otro, y empezaron a hablar ellas, y me dió ahora a mí por escribir la canción. ¿Sobre los Hombres Mirones? Sí. Y bueno, también decir que la primera canción que compuse fue para mis abuelos, y fue cuando tenía 10 años. Fue una canción que para mí es muy especial, todavía cuando la canto me emociono. ¿Por qué es especial esa canción? Porque cuando yo tenía 3 años, yo tengo un abuelo ya aquí, y justo cuando tenía 3 años, pues se me murieron 3 abuelos. Entonces, justo cuando terminó la primera comunión, yo veía como mis amigas me decían, yo pues mis abuelos esto, mis abuelos lo otro, y yo llegué a mi primera comunión y me hice mis 3 abuelos, y para mí fue pues un palo al saber que podía abrazarlos, podía tenerlos conmigo, y en cambio yo solo tenía un abuelo, que también estaba conmigo y eso, pero para mí no era lo mismo, los necesitaba ellos, y además mi madre también me hablaba de ellos, mi padre, y justo empecé a llorar un domingo en la casa de mi hermano, y mi madre ¿por qué llora Celia? ¿por qué llora mi mamá? Es que el día de mi comunión eche de menos a mis 3 abuelos. Y entonces empezó a... ¿Qué te dijo tu madre cuando le dijiste que... Sí, o sea, siempre tiene palabras para decirme, pero en ese momento se quedó callada, miró para mí, y me dijo, mi amor, no pasa nada, ellos te están mirando desde el cielo. Y a partir de ahí hiciste esa canción para tus abuelos, ¿qué dice esa letra? Pues dice que los he hecho mucho de menos, que en mi primera comunión, por ejemplo, no estaba, que sé que desde el cielo me están cuidando, y... Sí, en estos momentos ellos, pues seguramente que te pueden escuchar donde ellos estén, ellos te pueden escuchar, y seguramente que estén súper orgullosos de ti, y también de ese sol que tienes como madre. Sí. ¿Qué le dirías a día de hoy? A día de hoy, que no me suelte nunca, que gracias por estar siempre conmigo desde que era chica, porque sé que ellos nunca me han soltado, que me encantaría abrazarlos y que estuvieran conmigo siempre. Siempre, siempre, siempre. Oye, Celia, no sé si a lo mejor es mucho pedirte que me cantes esa canción, o un trozo de ella, como tú sientas, pero esa mirada cómplice entre tú y tu madre ahora, habla muchísimo de esa relación tan familiar, y que esos abuelos están muy cerca, muy cerca. Bueno, si quieres que te diga la verdad, cuando yo compuse esa canción, la cante y todo, ya tengo la canción, pero nunca me he atrevido a cantarla, ni en público, ni nada, más que nada, porque... Porque es un tesoro. No, sino porque cada vez que la canto, empiezo a llorar. Y me siento como, o sea, si quieres que te diga la verdad, desde que empecé a... Desde que la compuse, no la he vuelto a tocar más. O sea, no... Ni he vuelto a ensayarla, ni he vuelto a mirarla, porque es como un... Es como recordar. Sí. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando tú recuerdas, vuelves al corazón. Y en el corazón están los latidos, mi niña. Ya, tienes razón. Están los latidos, y no te voy a obligar a que la cantes, si tú no quieres. No, muchas gracias. No. No, más que nada, porque... Tranquila que no. No pasa nada, eso es algo tuyo. Es algo tuyo, pero no es malo de vez en cuando el recordar. Y lo que salga de ese recuerdo, también te ayuda a crecer a ti y a tus seres queridos. De verdad que sí. Muchas gracias. De verdad que sí. Y no me quiero quedar con esta parte triste, porque no es tristeza, porque... No, es más bien recordarlos a ellos y... Pero, o sea, un día, y además la quiero cantar aquí, la traigo y la canto. Cuando tú sientas, cuando tú sientas. Sí, sí. Además, yo creo que ya va siendo hora de mostrar al mundo que ya sé que van a estar conmigo, de que... Es que están contigo. Pues... Es que están contigo, porque tienes magia y la vida no se olvida de uno, independientemente de lo que suceda alrededor y lo que pase. Todos tenemos algo que hacer y tú ya lo estás haciendo desde hace mucho tiempo, desde que eras chiquitina. Aunque eras chiquitina, pero eres una chiquitina grande. Y para ser grande, hay que ser pequeño. Así que, Celia Jiménez, gracias por regalarme tus palabras, por confiar y abrirte tanto aquí en este espacio, que es Estrella al Amanecer. A tu madre, Celia, que está ahí, que me encantaría que... Bueno, otro día, por favor, me gustaría que se vinieran en el especial Navidad que voy a hacer. Está más que invitada, la verdad que sí. Entonces, larga vida a Celia, Celia Doble, me gustaría que terminaras con algún mensaje. Lo que tú quieras decirnos, que qué es lo que... Pues, nada, que cualquier persona que quiera luchar por sus sueños, que quiera hacer lo que ella quiera, que en ningún momento que nadie le impida hacer nada, porque si es lo que quiere, lo va a conseguir. Muy bien. Todo es posible. Todo es posible, sí. ¡Gracias!